Hola, ¿qué tal reparadores y reparadoras? Hoy te voy a enseñar a instalar una muletilla en el picaporte de una puerta para que funcione la condena que ya viene incluida con él. Para ello te va a hacer falta comprar una. Por supuesto, abajo en la descripción te dejo el enlace de compra a la que yo he utilizado. Las herramientas que vas a necesitar son un taladro, una broca escalonada o de metal de 10 milímetros, un punzón automático o un clavo y un martillo, destornilladores, cola blanca y poco más. El primer paso va a ser desatornillar la manilla del lado contrario al que va a ir la muletilla. Y ahora entenderás por qué. Lo normal es que ya esté hecho el agujero. En mi caso, venir venía, pero por algún extraño motivo no estaba centrado. Así que he tenido que ampliarlo para que no roce. Ahora, para marcar de una forma sencilla el centro del agujero, lo que voy a hacer es poner un poco de cola blanca en el cuadradillo e introducirlo y girarlo un poco para que se transfiera. Acto seguido, procedo a desatornillar la manilla del otro lado. Y como puedes observar, ha quedado perfectamente marcado. Ahora, con un punzón automático, marco el centro para que no baile la broca. Si no tienes esta herramienta, puedes utilizar un clavo y un martillo. A continuación, ya puedo limpiar el pegamento. En mi caso, tengo estas mordazas de plástico que me van a permitir fijar la manilla en el tornillo de banco sin dañarla. Como tú no tendrás este accesorio, te hará falta buscar un mártir de madera o hacerlo a mano alzada. Antes de hacer el agujero, es aconsejable medir el diámetro de la muletilla. En este caso, mide 9,71 milímetros, por lo que voy a utilizar una broca de 10. A la hora de hacer el agujero, tienes que poner la velocidad más lenta del taladro e ir a bajas revoluciones. Si utilizas una escalonada, te recomiendo que pongas un trozo de cinta de carrocero para no pasarte. Al utilizar este tipo de broca, no hace falta ni limar. Ya que quedas sin rebabas y las que hayan podido quedar, las repasas con la misma broca. Para ajustar la arándela de presión, primero la posiciono con las manos y con la ayuda de un destornillador plano, la termino de colocar. Ahora, con la muletilla en posición vertical, encajo la manilla en su sitio. Comprobo que funciona correctamente y ya puedo atornillarla. Es recomendable que hasta que no estén todos los tirafondos puestos, no los aprietes demasiado y que lo hagas en cruz. Y como puedes ver, ya está funcionando. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Si es así, da like, comenta si tienes alguna duda, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!